Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se ve el calendario Aficionados se viven en la intensidad de futbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, la selección de México se enfrenta a la selección de Australia en partido amistoso Amigos, antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta este video Si ustedes creen que la selección de México vencerá a Australia También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios Desde que ciudad o desde que país es que ustedes apoyan a la selección de México Cracks, si ustedes no se quieren perder de este partido, suscríbanse a nuestro canal Ya es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la selección no son transmitidos Y si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, la selección de México, el tricolor, regresa y se enfrenta a la selección de Australia Así es amigos, después de consagrarse campeones de la Copa Oro La selección mexicana inicia su camino de preparación para el próximo mundial Lo que incluye una serie de partidos amistosos Y bueno, el día de hoy amigos, se enfrenta a la selección de Australia Amigos, este partido se va a jugar este sabadito 9 de septiembre Y dará inicio a las 7 de la noche Recuerden, tiempo de México en bastante buen horario para que no se lo pierdan Así es amigos, la selección de México como recordaremos En su enfrentamiento más reciente, logró una victoria 1 a 0 sobre la selección de Panamá Y bueno, como recordaremos, ese partido fue muy intenso Con una numerosa oportunidad de gol para ambos equipos Pero fue Santi Jiménez hasta el minuto 88 Quien destacó y anotó un golazo La selección de Australia por su parte Viene de caer ante la selección de Argentina Los campeones del mundo Y bueno, sin duda amigos, nos espera un buen partido de preparación Ante la selección de Australia que viene de enfrentarse A la selección albiceleste Y bueno cracks, el partido entre la selección de México y la selección de Australia Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo lo podrán ver Por la señal de TV Azteca Por el canal de Azteca 7 También lo podrán ver por la señal de TUDN Que viene siendo el canal 2 El canal de las estrellas Y bueno, sin duda amigos, nos espera un partidazo Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor Y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video